Seguir con optimismo haciendo posible el cambio en las familias más afectadas por la pandemia sigue siendo la prioridad de la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco, que gracias a la donación de la empresa privada, hoy con estas dos toneladas de zanahoria, seguirán creciendo las ollas comunitarias. Lo que significa también llegar a la mesa de muchos comedores, organizaciones. La empresa privada, el sector agroindustrial, se ha vinculado, gracias. Unidos Podemos Más, recuperemos cosechas y entreguémoslas, también para que otros se beneficien. La zanahoria, un infaltable en la alimentación de las familias, porque tienen múltiples beneficios como aliviar las afecciones respiratorias y proteger el corazón. Hoy la alegría se comparte a través de la donación de la empresa privada. Gracias porque Unidos Podemos Más. Gracias.